Amigos, amigas, bienvenidos a Maestro Lajas Oficial, yo soy Alberto Lajas, soy medio un canalizador, además de escritor, terapeuta, holístico y muchas más cosas, pero hoy vengo a hablaros de por qué las cosas que nos ocurren y se repiten pueden tener una relación con alguna vida pasada que no hemos sanado y después sacaré el tarot de vidas pasadas que tengo aquí, que este es creado por el doctor Ryan Wells y sacaré cinco cartas para que quizá alguna de esas cinco cartas te pueda dar respuesta de por qué te pasa lo que te pasa. Empezamos por entender y comprender desde el punto de vista más profundo espiritual que no estamos aquí por casualidad. Los que siguen pensando que hemos venido aquí, estamos 80, 90 años o el tiempo que sea y nos vamos, pues todavía no han adquirido esa evolución, esa madurez espiritual para comprender que aquí hemos venido por propia lección para a veces sanar cosas que no hemos podido en las vidas anteriores por mil motivos. Tenemos que entender que nosotros somos seres espirituales que hemos adquirido o decidido entrar en un vehículo llamado cuerpo, en un vehículo físico temporal para terminar o cumplir o sanar algo. Hoy día ya no es tan descabellado a hablar del karma y de las vidas pasadas, ni se nos mira raro los que hablamos así o se nos señala diciendo este está como una como una regadera, está loco por completo. Ya cada vez se está entendiendo y comprendiendo gracias a la apertura que está habiendo desde, sobre todo desde el 2012, la gente está buscando a nivel mundial la comprensión de cosas más profundas. Lo banal, lo diario, lo terrenal, ya está perdiendo fuerza porque antes en las etapas anteriores la gente vivía, como dice esa frase, comamos y bebamos que mañana moriremos, que decían los gladiadores antes de morir. Ya se ha pasado a esa, se ha pasado de esa fase de vivir, de tener cosas materiales, obsesionados por tener éxito, poder, dinero, sexo. Ahora, como digo, la gente está más consciente y más despierta espiritualmente. Por ello, creo que este programa de hoy no te va a sorprender. Por tanto, quiero que entiendas que si estás teniendo problemas del tipo que sea y sobre todo se te repiten cada, por ejemplo, has tenido un montón de parejas, todas te dejan o rompéis, no acabas de tener nunca una buena economía, siempre estás con deudas y problemas económicos o siempre estás enfermo. Tu salud, a pesar de que te cuidas, de que no fumas, de que no tomas alcohol, a pesar de hacer ejercicio y de todo, siempre estás enfermo y los médicos no saben por qué. Cuando hay patrones repetitivos, pues es indicativo de que hay algo que está por sanar. Porque, como digo, una de las razones por las que hayamos decidido venir aquí, a esta vida, puede ser el de sanar algo que quedó pendiente en nuestra vida. Y cuando queda algo pendiente en nuestra vida anterior, eso se proyecta en nuestra vida actual de la forma que, como he dicho, diferente que sea y que tiene relación con lo que no hicimos bien en otra vida. Por ejemplo, si en otra vida has sido un hombre rico, pero orgulloso y egoísta, que cuando te han pedido ayuda, tú has maltratado a esa gente y has sido muy avaricioso, pues posiblemente ahora tengas problemas económicos para que puedas sanar esa parte y entender la humildad que tiene que tener una persona, tenga dinero o no tenga. O quizá fuiste un médico y eras un médico muy bueno, un médico privado y cuando venía gente que no tenía dinero para pagarte, pues tú no les hacías caso y les rechazabas y ahora estás siempre enfermo, por ejemplo. Es decir, aquello que no hayas hecho bien, lo vienes a aprender y a sanar aquí. Eso es lo que quiero que entiendas. Y por tanto, lo primero que tienes que entender es que para sanar eso, debes estar abierto a escuchar tu voz interna. La voz que hay dentro de ti es la que te va a ayudar a sanar eso. El estar quejándote de la mala vida que tienes, de la mala salud que tienes, de los problemas económicos que tienes, etcétera, no van a sanar eso y van a hacer que te vuelvas a reencarnar y hasta que no lo sanes volverás a reencarnarte una y otra vez, una y otra vez sin parar. Por tanto, el primer paso es estar consciente de que está pasándome esto, lo que sea que te esté pasando repetitivo, porque tengo que sanar algo en mí y para sanar eso puedes hacer varias cosas. Una de ellas es en meditación preguntarle a tu divinidad, a tu ser verdadero, que es el que viene de la otra vida, hacer una meditación profunda antes de dormir y preguntarle qué tengo que aprender o sanar, qué tengo que aprender o sanar, ¿de acuerdo? Y una vez que has hecho esa meditación y le has preguntado a tu ser divino, vas a dormir y posiblemente en sueños puedas recordar cosas o sentir emociones de cosas que hiciste que tienes que sanar. Bien, lo que tienes que hacer para sanar cualquier cosa que hayas hecho mal es sencillamente, hay muchas muchas maneras de romper digamos o sanar aquello que se hizo mal pero una de ellas es sencilla, que la puede hacer cualquiera, ahora mismo la puedes hacer, es escribir en un papel un contrato, es decir, igual que hemos hecho un contrato del alma para el que hemos venido aquí, podemos hacer ese contrato para romperlo, para solucionarlo. Igual que un contrato tienes que poner la fecha, el lugar, tu nombre, apellidos, incluso tu documento de identidad, todo como si fuera un contrato y dices en el día de hoy yo tal, tal, con tal nombre, apellidos y tal, en esta fecha de hoy, digo que pido al universo o a Dios que todos los votos, todo aquello que hice mal, todo aquello que quede sin sanar, todo aquello que tenga que reparar, quede ahora sanado porque pido perdón, tienes que escribir, porque aquello, por aquello que haya hecho mal, por las personas que no haya dado lo que tenía que darle, por las personas que no perdoné, por las personas que hice daño de alguna forma directa o indirecta, por todo ello pido perdón hoy y pido que se disuelva todos esos contratos del alma pendientes y que con amor se rompan ya en este día, lo firmas, lo quemas y tiras las cenizas, esta es una manera de romper o sanar lo que tengas pendiente pero de todas formas el intelecto, la intuición te puede ayudar también a entender qué es lo que tienes que hacer es decir, si tienes problemas de dinero significa que algo malo has hecho con el dinero en la vida anterior y por tanto algo tienes que aprender con el dinero en esta vida, a lo mejor tienes que dar más gracias por el dinero que tienes, aunque sea poco, porque el poder del agradecimiento es una energía que atrae más dinero si estás siempre enfermo, a lo mejor tienes que dar gracias, vuelvo con la palabra gracias, cuando estés sano y apreciar o cuidar más quizá tu dieta, la solución, las respuestas a por qué nos están pasando las cosas que nos están pasando a veces son tan evidentes, tan evidentes que nos podemos sorprender lo primero que tienes que hacer para solucionar las cosas que hayas hecho mal en tu vida lo primero es dejar de quejarte por lo que te esté ocurriendo ahora repetitivo deja de maldecir lo que te esté pasando, estoy harto de estar siempre con deudas no, tienes que decir, padre, madre, divinidad en el día de hoy te pido por favor que me ayudes a sanar esa parte que hace que yo esté siempre con deudas económicas gracias padre porque sé que me has escuchado esta es la actitud cada día, cuando tengas un problema di para ti, padre, ¿qué tengo que aprender de este problema? por favor, enséñamelo pero cada vez que te quejes, que maldigas los problemas que tienes no estarás, no solo, no estarás sanando ese problema de la vida pasada sino que lo estarás haciendo más grande y estás jugándote que vuelvas a tener que reencarnarte ¿vale? el juego Ponopono también nos enseña es una técnica de sanación hawaiana antiquísima nos enseña también que todas las cosas que están aquí en el presente es por memorias de vidas pasadas que no hemos sanado y como a veces no sabemos dónde hay que sanar exactamente pues hay una oración que creó la maestra de Hoponopono Morna Simeona una oración modelo de Hoponopono que puedes recitar para limpiar, sanar y transmutar memorias dice así divinidad, padre, madre, hijo, todos uno en este día, hoy, te pido que borres todas las memorias erróneas que haya podido acumular en mis vidas pasadas y que si yo, mi familia o mis antepasados te hemos hecho daño a ti, a tu familia o a tus antepasados pido en este momento y en este instante que todas esas memorias sean borradas y transmutadas en memorias de amor y perdón gracias te amo, lo siento, perdóname repetir varias veces al día todos los días esta oración de Hoponopono también es una forma de ayudarte a sanar lo que tengas pendiente y por último si tienes acceso si puedes acceder a un terapeuta que trabaje con regresiones pues hacer una regresión hipnótica a una vida pasada también puede ayudar a limpiar o sanar cualquier tema que tengas pendiente pero sobre todo quiero que entiendas que la forma de sanarlo es con la lógica espiritual inteligencia espiritual si tengo problemas del dinero es que algo he hecho mal con el dinero en mi vida pasada si tengo problemas con relaciones con pareja es que algo le he hecho yo a una pareja en la vida pasada por lo tanto el perdón y la humildad es el primer paso no quejarte de lo que te pasa por favor divinidad o padre o universo siempre tengo problemas con el dinero está claro que algo tengo que sanar y aprender enséñamelo muéstramelo y así todos los días cada vez que tengas un problema es la forma adecuada y rápida de que eso pueda sanar bueno voy a barajar y voy a sacar 5 cartas y lo que necesito es que pienses en una carta del 1 al 5 y puede que una de estas cartas es decir el número que pienses puede que sea una respuesta a lo que te está pasando pero no necesariamente es decir estas 5 respuestas no son siempre para todas las personas bien vale si has pensado en el número 1 la carta que me ha salido es votos sin duda has hecho algún voto en la vida pasada que no lo has anulado hay gente que hace voto de pobreza o voto de cuidar a un ser amado y para ello están solteros algo de lo que te está pasando en tu vida puede ser por un voto que hiciste en la otra vida por lo tanto tienes que escribir hacer un contrato donde digas rompo y anulo todos los votos que haya firmado en otras vidas y me libero de esos votos hecho está lo quemas y liberado estás bien continuamos si has pensado en el número 2 fobias muchas de las fobias pueden tener que ver con algo que ocurrió en tu muerte por ejemplo miedo al agua a lo mejor es que en tu anterior vida te ahogaste en un barco se hundió un barco miedo yo que sé a las arañas a lo mejor en la anterior vida has muerto porque te picó una araña para sanar las fobias tienes que sanar la memoria que hay pegada a ti por tanto pide en la oración de Morna Simeona que todas las memorias que tengan que ver con fobias queden anuladas hoy etcétera etcétera como he enseñado antes si has pensado en el número 3 padre si tienes conflictos con tu padre actualmente o hay algún problema con tu padre posiblemente tú en la anterior vida hayas tenido algún problema con tu padre o tú como padre hayas tratado mal a tu hijo por tanto volvemos a lo de antes tienes que hacer una sanación que la oración de Morna Simeona adaptada a tu problema en el que digas divinidad padre madre hijo te pido que anules todo y sanes todos los problemas que haya podido tener yo con mi padre en la vida anterior o yo como padre hecho está te amo te amo lo siento gracias perdóname si has pensado en el número 4 guerras y batallas si estás siempre con problemas judiciales si estás siempre con peleas con la gente o la gente siempre te está buscando en peleas si hay siempre conflictos en tu vida de distinto tipo que no hay forma de solucionarlos quizás porque tú asesinaste injustamente a alguien en alguna guerra en la que participaste por ello tienes que pedir perdón hacer un contrato donde digas yo pido perdón a todas las familias de las personas que yo pueda haber asesinado en otra vida lo siento te amo perdóname y quemar esa hoja bien y por último si has pensado en el número 5 sabiduría quizás has venido aquí porque vienes buscando sabiduría entonces si tu vida está sin sentido a lo mejor es porque no estás haciendo lo que has venido a hacer que es adquirir sabiduría por eso esta carta te dice que este es el momento para sanar lo que no hiciste en la otra vida tienes que buscar libros empieza a buscar libros empieza a hacer cursos empieza a buscar todo lo que te pueda dar sabiduría hasta que no te llenes de sabiduría de conocimiento pues no vas a tener completa sanada lo que no hiciste en esa vida bueno como digo estas 5 cartas son orientativas y a lo mejor a 5 personas que les haya vibrado les puede dar una pista pero sin duda como he dicho antes con la pura lógica espiritual inteligencia espiritual podemos saber por qué nos está pasando esto y el pedir con humildad cuando tengamos problemas de dinero pedir con humildad a la divinidad a tu ser interior y al padre al universo que nos dé la guía para sanar eso divinidad padre por favor guíame para que pueda entender y sanar el por qué tengo estos problemas los que sean lo dices estoy abierto a sanarlos y solucionarlos en el momento que te muestras al universo al padre y a tu divinidad queriendo solucionar eso que no sanaste y te dejas de quejar muy importante déjate de quejar en el momento que te dejas de quejar te prometo te aseguro que paulatinamente una vez que sanes todo lo que tienes que sanar de tus vidas pasadas te prometo que todo va a empezar a sanarse a solucionarse en esta vida gracias por estar por ser y recordar que es muy importante que te suscribas si no lo has hecho porque ahora subo vídeos estos videotutoriales no hay fecha no hay día no hay hora por tanto para que no te pierdas nada de lo que suba tienes que suscribirte le das a la campanita para que youtube te avise cuando yo voy a subir algo también darle like si te ha gustado y dejarme algún comentario gracias bendiciones ser felices namasté esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares que te suscribas al canal y le des like y que nos dejes un comentario te esperamos en el próximo programa de la campanita de la campanita Gracias.